Muy bien, muchas gracias, gracias a todos y todas. Gracias a la barría por recibirme, feliz de estar acá, en esta tierra tan linda, tan pujante, tan importante, para todos los brarenses y también para los argentinos. Yo les voy a pedir un permiso, antes de que hablemos de aquello que nos convocó hoy, que me dejen reflexionar con ustedes algunas cosas que honestamente tengo la necesidad de decir, francamente se los digo, porque los pibes más jóvenes que me conocen dicen que no soy un careta, nunca lo he sido. Y nunca quise dejar de dar la cara cuando debí dar la cara. Y nunca quise esconderme detrás de nadie cuando tenía que dar la cara yo. Néstor decía siempre que nosotros, somos gente común con responsabilidades importantes, hombres y mujeres comunes con responsabilidades importantes. Nosotros abrazamos con Axel, con Sergio, con Cristina, con Máximo, un desafío del 10 de diciembre del año 2019, muy difícil, sabíamos el país que nos dejaban y repentinamente empezó la pandemia y la pandemia nos obligó a revisar cosas y a cambiar planes y nos exigió muchas restricciones, definitivamente. Y yo le pedí a muchos argentinos que por favor me acompañaran porque era necesario cuidarnos, era necesario preservar la salud de todos y cada uno de nosotros. Yo todos esos meses me quedé trabajando en Olivos por recomendación de los médicos, pero Olivos se convirtió repentinamente en casi una ciudad porque allí iban los gobernadores, los diputados, los ministros, las ministras, ministras, secretarios, empresarios, iban futbolistas, dirigentes de fútbol, actores, actrices, gente que tenía problemas que la pandemia le había causado y que también necesitaban ser oídos. Y una de las cosas que tengo como presidente y como hombre común que soy es esa necesidad de escuchar a todos. Y la verdad que viví todo ese tiempo en un gran vértigo, en un gran vértigo. Un vértigo que no es que me hizo tener reuniones con 10 personas, me hizo tener reuniones con cientos de personas. Y no podía hacer otra cosa, yo era el presidente de la Argentina y tenía que escuchar para ir resolviendo problemas. Y alguna vez llegó un pedido para ver quiénes ingresaban a Olivos y nosotros hicimos público ese pedido. Y no ocultamos nada, mostramos exactamente porque gracias a Dios nada debo ocultar de mi vida personal. Nada, absolutamente nada. Y entonces así se conoció el listado de gente que ingresó a Olivos y después todo lo demás ya lo conocen ustedes. Y en ese contexto, el 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho. Que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido, claramente lo lamento. Y que mirado en retrospectiva, debía haber tenido más cuidados. Que evidentemente no los tuve. Hoy Santiago Cafiero a la mañana explicó esto. Que pasó, que todos lo supieron porque nosotros lo contamos. Porque no ocultamos nada. Porque están los listados de quienes entraron y salieron de Olivos. Pero que lastima a mucha gente. Lastima a mucha gente que entró por distintos motivos y que de repente se ve en los diarios. Lastima a los seres queridos. Los que hacemos política ya hay un momento donde el cuero se nos curte y entonces las balas son más difíciles que nos entren. Pero los que vivimos con gente que no tiene que ver con la política, sufre y padece mucho todo esto. Desde esa condición humana que tenemos lo que hacemos políticos, lamento lo que ocurrió. No va a volver a ocurrir. Ahora, muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. De corazón, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias de corazón. Gracias, gracias. No saben lo bien que a uno le hace recibir la comprensión de los hombres y mujeres. Gracias, gracias de corazón. Gracias. Bueno, dicho esto, hallamos aquello que nos convoca, que es lo que realmente debe preocuparnos hoy. Porque como en aquel entonces me preocupaban los problemas de la Argentina, me siguen preocupando hoy. Y sigo dedicado a ver cómo resolvemos los problemas que la Argentina tiene. Que son muchos. Y que como bien dijo Axel, parece que... Algunos piensan que la pandemia sirve para aplicar una suerte de pastilla que borra de la memoria lo que pasó en la Argentina. Pero antes de la pandemia. También podríamos recordar lo que pasó durante la pandemia. Porque recuerdo la cantidad de marchas que llamaron y que favorecieron múltiples contagios. Pero bueno. Me preocupa ver en qué punto estamos. Y qué es lo que estamos haciendo acá en Olavarría. Miren, yo creo que a pesar de la pandemia, que ha sido muy dura, nosotros hemos sido capaces como gobierno de poner en pie un país que estaba arrodillado. En todo sentido. Piensen ustedes que era un país donde el Ministerio de Salud no existía, donde no existía el Ministerio de Trabajo, donde no existía el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Piensen ustedes que vivíamos en un país donde algunos creían que en la universidad pública uno caía. Y con ese discurso se conformaban. Y vivíamos en un país que tenía una provincia, que era Buenos Aires, donde una gobernadora se jactaba de no inaugurar más hospitales. Y en esta misma provincia se cerraron escuelas. Y vivíamos en un país donde una mañana nos levantamos después de que la Argentina estaba en default porque habían tomado cuarenta y tantos mil millones de dólares del sector privado y nos dijeron, bueno, no nos prestan más plata, así que ahora vamos al Fondo Monetario. Y en un minuto treinta nos informaron que tomaban un crédito de cincuenta y siete mil millones de dólares para hacer frente al desastre que habían hecho en Argentina. Yo por entonces era candidato y recibí a las autoridades del fondo. Y les dije, por favor, no les den más dinero porque a esta gente todo el dinero que entra se lo fugan. Y el fondo no me escuchó. Lo cierto es que desde el día que ocurrió la primera vuelta, algún día de agosto, 12 de agosto, hasta el 27 de octubre que ocurrió la primaria y la elección general, del sistema financiero argentino se fugaron 23 mil millones de dólares. Para eso sirvió la plata que el fondo le entregó a Mauricio Macri y a su equipo de maravilla, según él decía. Para eso sirvió. Y nosotros tuvimos que remontar todo eso. Pero en medio de la pandemia tuvimos que recuperar esos hospitales que estaban sin terminar y los terminamos. Acá en la provincia de Buenos Aires, en La Matanza, con Axel terminamos dos que estaban casi listos y inexplicablemente, como la gobernadora se ha jactado de no hacer más hospitales, los hospitales quedaron sin terminar y los terminamos en tiempo récord porque en la pandemia nos corría muy de cerca. Y lo mismo hicimos con muchos otros hospitales del interior del país. Ayer en Entre Ríos, recordábamos con el gobernador que en Entre Ríos hicimos otro tanto. Y como no nos alcanzaba el tiempo para construir más hospitales de esa envergadura, casi una treintena de hospitales modulares distribuimos a lo largo de todo el país. ¿Y qué conseguimos con eso? Conseguimos que en la Argentina el que se enfermara como consecuencia de la pandemia no tuviera que padecer la falta de atención médica. y eso fue muy importante porque nadie se murió en su casa o se murió en la calle porque no hubo una cama y un respirador para él. Nadie. Y la peleamos y mientras peleábamos eso tuvimos que resolver el problema de la deuda como bien contó Sergio y ahí hicimos un acuerdo con los acreedores privados. Acuérdense cuando se jactaban de que habían sacado un crédito que íbamos a pagar a 100 años que de tiempo de Rivadavia nadie nos daba un crédito así. Bueno, ese crédito todo eso tuvimos que renegociar. Y al cabo de la renegociación ¿qué logramos? Bueno, ya está. Ya está. A partir de ahora es todo Sarasa. Siento vergüenza